Una multitud se concentró en la Plaza de Mayo de Buenos Aires, Argentina, para exigir la legalización de la marihuana con fines medicinales y recreativos, así como el fin de la persecución policial a los cultivadores de la planta. La séptima edición de esta protesta, que incluyó una marcha hacia el Congreso, se llevó a cabo en un contexto de mayor apertura social, ya que la Cámara de Diputados aprobó en noviembre pasado la legalización de la marihuana con fines medicinales. Mientras algunas organizaciones se sumaban a la pelea por la despenalización del cannabis con fines terapéuticos, otros defendían su derecho a cultivar la planta y consumirla sin ser criminalizados. La manifestación fue el marco ideal para montar una romería en la que se vendían pizzas, brownies y galletas con marihuana, así como aceite medicinal. En algunos puestos recolectaban firmas en favor de la legalización, mientras que en otros daban información histórica sobre el consumo ancestral de la marihuana en diversas y muy lejanas culturas de todo el mundo y con múltiples usos alimenticios y cosméticos. Con información e imágenes de Cecilia González, corresponsal en Argentina, Notimex.